Yo soy Marcos. El juego es Can Jam. Me llamo Nick. Me llamo Jake. Me llamo Roman. Me llamo Jack. Para jugar Can Jam, necesitas dos pasaderos. Pasaderos. Necesitas un frisbee. Y necesitas dos equipos con dos compañeros. Este juego es muy divertido. Si. Y uno compañero tiró la frisbee a su compañero. Y la meta de este juego es para golpear este frisbee en Can Jam. Es la basura. Si. 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 Este es tres puntos. Si. Este es cero puntos. Este es uno punto. Es un punto porque tocó el... El compañero golpea el frisbee y no fue en el basurero pero... Cerca. Si. Gracias. Juega A-21. O-C-L-Fisbee. O-C-L-Fisbee. O-C-L-S-B. O-C-L-S-B-O-N-L-S-L-O-T- este es dos puntos porque el compañero no gopay a perro y 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